Me dices que tú ya no me quieres El mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar las cantinas, tomar con tus amigas Y ahogar la decepción de todas las hembras que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró a la vida, hacía la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Y donde andas apestoso Que no te vuelvo Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró a la vida, hacía la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Ay, no me da Ay, no me da No hay nada que perder Gracias.